Hola, hola, grandes amigos, les habla Álvaro Campo, director de Zona Traumática, con muy buenas noticias, confirmando que no hay restricciones para el porte de estas armas. Antes de comenzar el video, quiero dejar claro a la comunidad de YouTube que en este video se han borrado todos los datos y información sensibles que puedan conllevar la identificación de una persona, teniendo en cuenta las normas de acoso y bullying, por la cual nos han quitado los últimos videos. Aunque estos documentos son públicos, pues la policía, presuntamente la policía de alguna forma ha logrado empezar a bloquearlos, diciendo que, pues al mencionar los nombres de los cabos o de los policías y demás, estamos generando una situación de acoso y bullying a estas personas. Por lo tanto, en los documentos que vamos a ver hoy, van a ver algunos documentos de algunas partes que están tapadas por privacidad. Pero ahorita sí vamos a lo que es, y lo que es es que el porte en este momento no tiene ninguna restricción. Lo he explicado mil veces en los videos, con la sentencia, con la jurisprudencia y demás, pero es bueno ir mostrándoles todos los días más jurisprudencia que nos da la razón en lo que tenemos, porque estos documentos ustedes los pueden obtener al afiliarse al Club de Tiro, y los pueden entender al entrar a las capacitaciones del Club de Tiro. Entonces vamos a ver documentos de manera rápida, no les voy a quitar mucho tiempo, vamos a leerlos, vamos a ver la síntesis de ellos. El primer documento que quiero que veamos es el señor Jaime de Pitarito Huila. Esta pistola se hace entrega a través del Ministerio de Defensa, del Comando General de las Fuerzas Militares, en el Pitarito. Esta entrega se hace de manera respetuosa, se menciona qué arma es, el número de seguridad, qué cartuchos tiene, de qué manera fue retenida por unidades del Batallón de Infantería número 27 de Magdalena en un puesto de control militar. Y se menciona que dicha pistola de accesorios para la misma se entrega en perfectas condiciones el día 29 de julio de 2024, siendo tales 11 horas, y la firma de la persona que la recibe y la firma de la persona que la entrega. Que como vamos a ver, tenemos tapados los nombres y las cédulas de dichas personas para poder cumplir con los requerimientos que YouTube nos hace. Esta pistola la entrega el 29 de julio. Este video ya lo había subido, pero me lo habían bajado por cuestiones de que supuestamente se estaba haciendo bullying a la policía, en cambio ya aquí estamos cumpliendo con las normas que ya nos piden. Y tenemos una jurisprudencia del Ministerio de Defensa que se une a la carpeta que ya tenemos de jurisprudencia, que se les da a todos los afiliados y que ahorita en este momento, dentro de las capacitaciones que estamos dando hace dos meses, hemos visto unos resultados increíbles. Porque desde hace dos meses que los afiliados se están capacitando, todos aquellos que se han capacitado, todos aquellos que imprimen la carpeta que se les da, la jurisprudencia, la explicación y demás, a ninguno les han quitado el arma. Y la mayoría han pasado por retenes y requerimientos policiales. Entonces es muy importante invitarlos a ser parte del club, no solo para que tengan esta documentación, puedan soportar suporte, la ley puedan soportar la legalidad de soporte, pero sobre todo puedan acceder a esta documentación que es lo que le da la razón a la argumentación que ya hemos dado, que venimos dando en los videos. Porque como ustedes saben, muchos niegan esta verdad y es la verdad que podemos portar nuestras armas. Pero pues es imposible que un policía se vaya a negar viendo este tipo de resoluciones donde las están devolviendo y donde obviamente ellos se van a ver metidos en un problema que es la denuncia de prevaricato por acción cada que salga uno de estos documentos. En este documento tenemos el de señor Jaime y también queremos ver el de Santiago, que ya es de Medellín. Jaime, como podemos ver, es de Lujula. Y Santiago es de Medellín. De Santiago vamos a hablar un poquito también, porque es un recurso de apelación instaurado desde el 2022. O sea que estamos hablando casi de año y medio de un proceso. No todos los procesos se demoran tanto, muchos se demoran tres meses, otros seis meses, otros una semana, porque pues hay funcionarios públicos que definitivamente sí acatan la ley cuando lee los derechos de peticiones, pues las entrega. Aquí hablamos de que se resuelve un recurso de apelación invertido por Santiago, pues Santiago obviamente a nombre de él, pero escrito por nosotros, de una audiencia pública que se celebró el 15 de noviembre. Hay unos antecedentes en el cual se explica cómo se hizo la incautación. ¿Y la incautación por qué se hizo? Pues se dice que se hizo el día 29 de abril a la 045 por un patrullero nacional que elaboraba en tal fecha en cumplimiento de sus deberes, que se la hizo Santiago, portador de la cédula número tal, en un presunto comisión de comportamiento del número 7, artículo 27 de la ley 18.01, en el cual habla de portar armas traumáticas, de aire, de fogeo, de letalidad reducido, spray rociadores y demás. En el documento oficial de la Fuerza Pública ellos relatan los hechos, y aquí es donde vamos a ver el por qué se la quitaron a él. Cuando leemos los hechos, ustedes pueden ir leyéndolo, y yo tengo resaltado, de que la argumentación del policía para quitar el arma es que este portaba el arma de manera incorrecta, y según él, donde un sector les aumentan los delitos bajo la modalidad de arma de fuego. Hay que tener en cuenta dos cosas. Hombre, estamos en Colombia, y en todos lados están aumentando los delitos, y eso no tiene nada que ver con las armas traumáticas, ni hay ninguna legislación que por eso esté prohibiendo las armas traumáticas. Y ahora, pues habla de que portaba de manera incorrecta su arma. También hay que tener en cuenta que no existe ninguna legislación que nos diga cómo se debe portar el arma. En este caso, se habla de que el medio utilizado durante el procedimiento fue la orden de policía, el retiro y la incautación del arma, y que el infractor presenta la orden, la objeción a la orden de comparación durante el término otorgado para defecto. En consecuencia, el inspector urbano de primera categoría, mediante el auto proferido el 1 de noviembre del 2022, dio un proceso verbal inmediato, y se le recibe a Santiago en el despacho de las 1430, a través de la aplicación TIP para que calidad de infractor diga qué es, qué pruebas tiene, qué videos arexos al expediente tiene. Recordemos que este caso nos ayuda mucho porque Santiago grabó el video, como yo les he dicho, acerca del procedimiento, y esto nos ayudó mucho. El inspector de conocimiento realiza un recuento de los antecedentes, y al final le concede la palabra al presunto infractor, el cual con sus argumentos y pruebas pretende hacer valer la oportunidad, y narra su descargo, dando continuidad al trámite verbal, a inmediato. En la trámite aprobatoria, el despacho, o sea, la inspección de policía, que se toco medios de pruebas, la consulta, el registro nacional, y el escrito con los fundamentos jurídicos, más no los videos en ningún lado, claro, los quisieran dejar a un lado. Entonces, teniendo en cuenta que esto está regulado por el artículo 123 de la ley 1101, el operador valora los medios de prueba y prueba de la motivación, considerando el acervo aprobatorio suficiente, y mediante un acta de audiencia del 22 de noviembre, que ahí sí la responden rápido cuando es negativo, el funcionario encargado declara infractor a Santiago, o sea, en estos momentos, supuestamente perdemos el proceso por la comisión de lo que es el, lo que es el imputado, el comportamiento computador que se imputaba. Sin embargo, notificada la decisión del estrado, el señor Santiago interpone y sustenta el recurso de reposición y subsidio. Todo esto que dice que el señor Santiago lo hicimos nosotros. Entonces, sustenta el recurso de reposición y subsidio de apelación, acto seguido, el acudo resuelve el recurso de reposición de deslaborablemente, o sea, el mismo inspector de policía dice, no, el recurso de apelación no lo doy, y entonces, el recurso de reposición no lo doy, entonces, como acto seguido, se concede el de apelación ante el superior jerárquico, en este caso sería la secretaría, y se hace dentro de los términos del numeral 4 del artículo 223. Este recurso de apelación en sede de primera instancia del señor Santiago dentro del expediente se observa un documento contentivo de la sustentación del recurso, o sea, nosotros, en base a lo que las argumentos iniciales que nos da el inspector, pues generamos un recurso para sustentar el por qué tenemos la razón y por qué el inspector no. se basa a modo de resumen que la ley compara para la posición del arma y que no se incumple o se incluye en los requisitos del artículo 27 numeral 7 de la ley 1801 por el cual se le está incautando el arma al señor Santiago, es decir, que donde realizaron el comparendo no era un lugar abierto y que él tampoco estaba engiriendo el licor y además no presentaba aglomeración, o sea, él simplemente estaba en su casa. Por lo tanto, aquí mismo podemos ver que no tiene nada que ver el hecho de que se porte o no se porte de una forma o que en un lugar donde la quiten hayan delitos con arma de fuego. Aquí ya hablamos de la competencia, esto no tiene nada que ver, pues con la competencia que es la que le da la competencia a la alcaldía para que genere esta segunda instancia. Hablan de un proceso jurídico y se procede a establecer si verdaderamente quién tiene la razón. Asimismo, se analiza la parte regular de la ley 1801 en concordancia de la ley 1437. En el caso en concreto, la inspección de policía mediante orden policía contenida y en el acta de audiencia declara a Santiago pues de culpable como tal, por lo tanto se le impuso una multa general y una decisión que fue impugnada por el ciudadano. Hay que tener en cuenta algo, nosotros no solamente impugnamos la multa sino que también impugnamos la destrucción de gara, sin embargo, ellos tratan de hacerse los locos con eso. Pero no hay problema, ¿por qué? Porque al derogarse o al quedar sin efecto de manera íntegra esta decisión del inspector pues dentro de la decisión venía la destrucción y obviamente con esto pues podemos ver que al dejarse sin validez esta decisión del inspector pues también procede la entrega del arma. Ellos aquí tratan de labrarse la mano y decir que no tienen nada que ver con la entrega del arma, sin embargo, a través de tutela que ya la vamos a hacer, pues vamos a hacer de que acepten de que la entrega del arma tiene que ver porque es que las dos cosas van juntas, uno no apela a la multa y deja la destrucción del arma, no señores, uno cuando está apelando está apelando todo el comparendo y por lo tanto todo lo que conlleve este comparendo de todas las medidas correctivas que está. Entonces para esto, en este caso en la segunda instancia se escuchan las actuaciones y se escuchan los autos de la primera instancia y no se evidencian nulidades de tipo constitucionales como para decir que está nulo el proceso ya que el trámite fue adelantado entre los mandatos constitucionales. Ahora, examinadas las actuaciones adelantadas por la CUO, por el juez o inspector de primera instancia, el despacho procederá a pronunciarse sobre los puntos de inconformidad bozado en la sustentación de la impugnación, en este caso al respecto y poder de la policía. Aquí tenemos unos artículos muy buenos que podemos estudiar de la ley de 801 que es el artículo 11, 16 y 20 en el cual nos habla del poder de la función y la actividad de la policía y que es muy importante conocerlos para cuando tengamos un requerimiento podamos argumentar eso ante los policías. Y asimismo también podemos ver que en la citada ley del artículo 27 número 7 se prescribe y se habla acerca del artículo 27 número 7 y de las medidas de las cuales correctivas se deben aplicar. En este caso definidos estos conceptos se advierte que el Código Nacional establece claramente que el anterior comportamiento pone en riesgo a la vida y identidad de las personas y por lo contrario es contrario. Situación que al revisar el dossier o sea eso es lo que ellos dicen pero que cuando se revisa el dossier no se marca dentro del comportamiento desplegado al señor Santiago en concordarse de la escritora orden del comparendo en tanto que se logró comprobar no se logró comprobar ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 27 número 7 o sea no se logra comprobar que él está incurriendo en esto simplemente por el hecho de estar en un lugar donde supuestamente se están aumentando los robos o porque porta su arma de la manera en la que le da la gana porque no existe ninguna ley que diga que usted va a portar su arma traumática de cierta forma diferente a las armas letales entonces teniendo en cuenta de esto y teniendo en cuenta de la virtud de los medios de prueba que se presentaron en este proceso administrativo se puede establecer que el 29 de abril a 0 y 45 a la noche los uniformados en ejercicio de sus funciones encuentran un arma en su interior cinco cartuchos adicionales y que solo se mencionó que se portaba de manera incorrecta o contrario a censo los descargos del ciudadano manifestó que al momento del registro él informó que tenía posición en el arma entregada de hecho elementos y documentos al día entonces como se puede decir que no es la carga de cierta manera si es el mismo el que está diciendo que él tiene su arma con este material probatorio durante el negocio no se logra establecer la comisión de comportamiento dirigida al recurrente o sea no se puede probar esto reprochable a la luz de lo señalado en el 1801 número 7 por lo cual esta secretaría o sea el mayor desestima la tesis presentada por el ACU o sea por el inspector y acoge los argumentos realizados delante de la sustentación de recursos de apelación por las razones que a continuación se exponen o sea que ya empiezan a decir por qué lo hace si bien es cierto que las armas admiten una clasificación en el decreto 2535 y para esto fueron tratadas las armas de fuego clasificando las armas de guerra uso privativo de la fuerza pública de defensa personal armas deportivas y de corrección por lo tanto y por lo cual las armas traumáticas no fueron prohibidas en la constitución de 1991 y lo anterior cobra sentido cuando hacemos lectura sistemática de los artículos 25 y 125 en un decreto o sea que estamos hablando de un argumento que nos da la misma alcaldía de Medellín para demostrar que las armas traumáticas no entran dentro del decreto 2535 y no fueron prohibidas por la constitución de 1991 en este caso el artículo 25 nos dice de excepciones no requieren permiso para aporte o para tenencia las armas neumáticas de gas las armas largas de pólvora negra y las escopetas de fisto asimismo en el artículo 105 se faculta al gobierno para que me digan que suban nuevas armas pues en el presente decreto reglamentes no clasificadas en el presente decreto reglamentes su tenencia y porte conformidad a lo que hay previsto ok si bien es cierto que esto da una potestad facultativa para que el gobierno nacional supuestamente clasifique estas armas esta facultad esta potestad facultativa tenía un tiempo de vencimiento el cual eran 6 meses después del decreto obviamente ya han pasado mucho más o sea que después del decreto 2535 solamente hasta la entrada en vigencia del artículo 01 esta categoría de armas de letalidad reducida tuvo una regulación específica elevándola a un comportamiento contrario asimismo lo anterior es analizado por la corte constitucional en la asistencia C-051 la cual hemos leído varias veces pero que básicamente ustedes la van a poder leer los afiliados cuando tengan el documento completo o si quieren vayan leyendo acá en el video le ponen pausa y la lea pues básicamente esta habla acerca del verbo portar que se analiza y el verbo utilizar o el verbo incurrir en este caso el verbo utilizar un comportamiento clasificado pues no se configura por cualquier utilización sino por una utilización irregular o sea si yo utilizo mi arma en legítima de defensa en el problema si utilizo mi arma para irles para el campo de tiro no hay problema pero si lo utilizo para amenazar a alguien porque si pues si habría un problema el comportamiento incurrir es calificado pues en el comportamiento que se incurra debe ser contrario a la convivencia pero en este caso no hay ningún comportamiento contrario a la convivencia como se advierte al principio de este análisis y al fijar la controversia la demanda no hace ningún cuestionamiento de los comportamientos descritos por los verbos utilizar e incurrir sino que se le mete al verbo portar o sea que estamos hablando de que se demuestra que no está ni utilizando ni incurriendo el arma por lo tanto no entraría dentro de estos sino que solamente entra en el verbo portar que ya vamos a hablar en el caso de esto que si él la aporta pero no la está aportando en lugares donde se consuman bebidas alcohólicas ahora cuando realizamos el comportamiento que corresponde al verbo portar es pertinente advertir que este comportamiento de los descritos en este caso tiene prevista como medida correctiva una prohibición una destrucción del bien y que debe destacarse que al tenerlo dispuesto en el parágrafo del artículo 27 todos los comportamientos señalados en este presente artículo se deben utilizar como mediación policial para intentar resolver el conflicto o sea que no es que porque ahí diga eso simplemente él deba llegar a quitarla sino que él debe tratar de mediar primero con la persona que porta el arma ahora el comportamiento del verbo portar en este tribunal se especifica a partir de las circunstancias del objeto que se porta y del lugar en el que se porta o sea el arma y en que parte está en cuanto al objeto que se porta el concepto de operación respeta el contenido genio en la demanda pues que quiere decir eso que solamente es un riesgo contra la convivencia portar entre estos objetos en el lugar o espacio en el que se porta aquí los tenemos abajo la norma demandada prevé a modo de restricción dos ámbitos el primer ámbito es un factor común y otro diferencial el primer ámbito es que se trata de un lugar abierto al público es el factor común que es lo que dicen es que un lugar abierto al público es cualquier lugar pero no también se habla del factor diferencial en este caso habla donde se desarrollen aglomeraciones o se consuman bebidas o sea que el solo hecho de que el artículo 27 diga lugar abierto al público no quiere decir que el artículo se quede ahí porque entonces estaríamos obviando o ignorando el factor diferencial y es el hecho que se desarrollen aglomeraciones o se consuman bebidas embriagantes lo de aglomeraciones vamos a hablarlo en otro video porque eso ya queda aclarado inexequible o sea que en este caso solo tengan en cuenta el consumo de bebidas embriagantes por lo tanto el comportamiento de portar solo es contrario a la convivencia si se hace en estos lugares o bien se desarrollan aglomeraciones o bien se consuman bebidas embriagantes si el comportamiento corresponde a lugares diferentes de los antedichos ello no está regulado y escapa a su alcance lo que yo siempre les he dicho lo estamos confirmando aquí en una nueva sentencia ahorita hablan de la regulación y habla de que el 4 de diciembre se promulgó un decreto que es el 14 y 17 y el cual consideraba las armas traumáticas como armas de fuego según el decreto 25 y el 35 ahora de hecho de que lo mencionen no quiere decir que es que esto esté activo no ellos lo mencionan porque están dando un hilo conductual un hilo de tiempo de cual ha sido la regulación pero asimismo después de hablar del 14 y 17 hablan de que se promulga una ley en el 21 y 97 volvemos a la pirámide de Kelsen un decreto no está por encima de una ley por lo tanto lo que tendría validez en este caso es la ley 21 y 97 la cual fue expedida el 25 de enero del 2022 y que regulaba todo lo que es comercialización por elementos de dispositivos menos letales entonces teniendo esto en cuenta pues no es posible decir que hay una comisión de comportamiento contra la convivencia en los términos del artículo 27 numeral 7 por el cual fue incautada el arma ya que de acuerdo a la servo probatoria recordada en primera estancia no se configuró el porte de esta arma en un lugar abierto al público por cuanto al registro de la persona se dio en un medio de transporte y se realizó en vía pública argumentos tanto que se dieron en los descargos como en el recurso imprepuesto del ciudadano por consiguiente para esta secretaría se aparta de lo decidido en sede de primera instancia ya que de acuerdo a la ley se realizaba el comportamiento de convivencia que se le endilga a Santiago se cometió que supuestamente cometió advierte que no se logró demostrar los supuestos fácticos establecidos en el artículo 27 numeral 7 y que ya fue estudiado por la honorable corte constitucional la sentencia 0051 del 2022 que ya les he explicado muchas veces por consiguiente es necesario señalar en cuanto al respeto de las formas procesales en materia administrativa los proyectos jurisprudenciales propuesto por la corte constitucional la más alta ok aquí ya hablamos un poquito del proceso administrativo y que dice la corte frente a esto lo que se debe seguir básicamente es de que se debe seguir la ley listo igual lo pueden leer o lo pueden tener completo o pueden darle pausa y leerlo completo entonces frente al debido proceso y al principio de legalidad como pilar primordial del ejercicio de las funciones públicas es un derecho fundamental que tiene por objeto la presentación de una efectiva realización de la justicia material y esto ha sido un derecho reconocido como un límite del ejercicio de los deberes públicos pues como se dice en la constitución política se debe ser respetado distintamente tanto en las actuaciones administrativas como en el carácter jurídico aquí estamos hablando un poquitico del por qué es que se deben hacer las cosas bien y no tanto de lo que es la ley se ha reconocido que el debido proceso está conformado por un conjunto de garantías o sea que en este caso los policías violaron el debido proceso por eso van a tener su denuncia de prevaricato por acción además de una denuncia de carácter disciplinario dentro de la misma policía y que todos los individuos o funcionarios públicos que se encuentren y menos una determinada actuación de carácter judicial administrativa o las autoridades estatales o sea los funcionarios públicos cuentan con la obligación de ajustarse a accionar conforme a los procedimientos contemplados para cada tipo de trámite y no como a ellos de tal agar en este caso las autoridades administrativas deben enmarcar su acción dentro de los territorios jurídicos establecidas democráticamente de forma que a partir de un limitante que pide un escenario de arbitrariedad y determine un modo superante para el desarrollo de la función pública o sea que aquí la alcaldía está reconociendo que hubo una arbitrariedad que hubo un escenario de arbitrariedad que la autoridad administrativa no enmarcaron su accionar dentro de los derroteros jurídicos establecidos democráticamente o sea que no cumplieron con lo que llamaríamos el debido procesal y que éste asegura la efectividad y el ejercicio de las personas en un proceso administrativo tal punto que al desconocimiento de esto durante una actuación procesal trasgree las garantías y derechos fundamentales de los administradores entonces teniendo en cuenta de una vez constatada esta vulneración porque la alcaldía de Medellín asegura y acepta que hubo una vulneración contra Santiago esta dependencia acoge los argumentos expuestos por los recorrentes escritos o sea acepta lo que dice Santiago y revoca íntegramente la decisión contenida en el acta de audiencia celebrada el día 22 de noviembre 2022 y aquí es donde les digo ya a ustedes no importa que allá arriba se quieran lavar las manos diciendo que no se me van a quedar con el arma porque es que dentro de esto decisión contenida en el acta de audiencia el 22 de noviembre se ordena la destrucción del arma por lo tanto al revocar íntegramente esta decisión pues se revoca también la decisión de destrucción del arma ok aquí ya hablamos más de que Santiago pues con el número de ciudadanía tal y que está indigado en la comisión de comportamiento contrario a la convivencia respecto a la orden del componente electrónico asimismo ordenará desanotación del registro de medidas correctivas para cual se necesitará la inspección encargar de revisar el tránsito entonces por todo lo anterior lo que dice la alcaldía es que revoca íntegramente el acto administrativo o sea revoca todo lo que se dice ahí tanto la multa como la destrucción del arma dentro del proceso de evaluación de inmediato y ordena a la inspección de policía urbana de primera categoría escrita al centro de resoluciones realizar el trámite correspondiente de la policía para proceder a la desanotación del registro nacional de medidas correctivas de la policía nacional básicamente en esto y con esta decisión no proceden recursos porque es una decisión de segunda instancia aquí podemos ver que tenemos tapados todos los datos sensibles de cualquier persona de la policía de los jueces del mismo Santiago para evitar llegar a caer en algún incumplimiento con YouTube y que ustedes puedan obtener esta información no les quito más tiempo esto es estudianlo es simplemente una prueba más de que los argumentos que hemos mostrado en todos nuestros videos que pueden ir a ver y que pueden ir a estudiar para poder defender su porte son reales sin embargo la invitación es a familiarse al club porque ya no solamente el club es un beneficio de que te estoy prestando un apoyo jurídico sino que desde antes de que llegues a tener un problema te estoy prestando un apoyo educacional y una capacitación personalizada en la cual vamos desde los principios jurídicos hasta la sentencia de jurisprudencia y además agregamos una carpeta para que tú puedas tener y puedas explicar todo esto que aprendiste en este momento por esta quincena tenemos una promoción muy buena para todos los que quieran inscribirse la inscripción está en 160 mil pesos el año carnet digital sin capacitación que tiene un costo de 25 mil pesos para afiliados y que es obligatoria porque es que de esta forma yo puedo asegurar que ustedes no les van a quitar el arma de manera tan fácil la tenemos en tan solo 140 mil pesos se van a ahorrar casi 50 mil pesos y lo hacen dentro de estos 3 o 4 días siguientes que estamos dentro de lo que es la la quincena por decirlo así ¿listo? si dicen más muchachos recuerden que mi número es el 301-398-1979 y se pueden comunicar para cualquier duda para inscribirse al club para comprar un arma estamos vendiendo armas tenemos armas de 960 con todos los documentos hay autricas más caras hay autricas más baratas igual pueden llamar a preguntar con mucho gusto tenemos munición original de culturca también lo que necesiten ahí y kit de limpieza entonces los espero en nuestra página web sonatraumatica.com y en mi número 301-398-1919 para poder apoyarlos en todo lo que necesiten este es Álvaro Campo en estos momentos me encuentro en Medellín sin embargo voy viajando por toda la ciudad conociendo a nuestros afiliados y dando el apoyo que se requiere para que ustedes puedan tener un porte legal de arma sin ser más bendiciones a todos y los espero en mi canal y en los grupos de Whatsapp hasta luego viquitos viquitos Adiós.